Amenazas para la calidad de vida en la vejez. Los adultos mayores presentan desventajas como la mayor exposición a enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas e incapacitantes. Muestran también condiciones de dependencia económica y pobreza, pérdida de las capacidades físicas y mentales y disminución en su grado de autonomía y adaptabilidad. Existen algunas condiciones que amenazan la calidad de vida en el adulto mayor, como lo son las económicas. Aquí podemos marcar que la seguridad económica permite a los adultos mayores lograr un cierto nivel de bienestar, así como el factor salud, ya que es un importante predictor para el bienestar y la calidad de vida del adulto mayor. Así como también las dificultades para realizar actividades de la vida diaria y la autoeficacia y presencia de eventos estresantes en la vida. La autoeficacia se refiere a poder apreciar las capacidades que se tienen para enfrentar o resolver determinadas situaciones en la vida cotidiana. Los principales factores protectores de bienestar hacen referencia a lograr satisfacer adecuadamente las necesidades económicas de alimentación, de recreación, de atención en la salud, de vivienda, de afecto y cariño que influyen positivamente en la sensación de bienestar en el adulto mayor. Entre estos factores podemos encontrar lo que es realizar actividades significativas como lo son cursos o talleres, leer diarios, libros y revistas, salir de casa, participar en actividades religiosas, etc. Así como la participación social. Esto quiere decir las personas que participen en algunas organizaciones. Otro factor muy importante es la composición del hogar. Las personas que viven acompañadas reportan un mayor nivel de satisfacción con la vida que aquellas que viven solas. Otro factor que no se debe dejar de lado es la familia y el apoyo familiar. Los que viven con pareja, tienen hijos, hermanos o nietos reportan una mayor satisfacción con la vida.